Me parece a mí positivo. ¿Por qué razón vivimos en un ambiente de violencia, de inseguridad, de muerte, y todo esto atenta contra la vida humana? Si es así la iniciativa, yo pienso que tiene que ser integral, desde que el ser humano inicia en la concepción hasta que termina con la muerte.